Sí, genial. Me di el gusto. No, no solo mis piernas. Esos pequeños vellos del rostro desaparecen. Y tiene una duración de hasta ocho semanas. Increíble. Philips Lumea es depilación por luz pulsada intensa. Disfruta hasta ocho semanas de piel suave y sin vellos. Philips Lumea. Innovación y voz. Philips. Un saludo.